El barrio de Trabajadores Municipales Hoy podemos decir que también ese sueño está cumplido. Pero no vamos a parar acá. Estamos avanzando las gestiones para tener en salto 45 nuevas viviendas sociales. Y continuamos acompañando las iniciativas de entidades gremiales para ayudar a sus afiliados en la construcción de los hogares para sus hijos. Muy contenta por haber salido sorteadas. No teníamos casa propia. La verdad que le agradezco a todos porque muy contenta por haberme sacado la casita. Al kilo, o sea, tengo que trabajar mucho para la escuela. Y bueno, y esto hacía rato. No sé, no puedo explicarlo. Tengo unos nervios bárbaros. Lo que quiero llegar es mostrarle a mi hijo y ya ir a ver cómo es. La verdad, tengo una felicidad inmensa, inmensa. Llega en un momento muy particular y muy especial. Tenía fe en la casita de los municipales que también estaba anotada. Y coincidencia de la vida, la calle es Malvin, Argentina. Y soy hermana de Walter Almirón. Nunca habíamos tenido la posibilidad y bueno, ahora se nos dio. Y por primera vez, bueno, estamos. Nos tocó. Le quiero agradecer al señor Intendente, a Camila y a toda la gente que realizó esto. Y a toda mi familia, por el aguante, a mi marido y bueno, a los funcionarios que hicieron que pasemos este momento tan lindo, lo que tuvimos suerte. Agradecerles, sobre todo al cura, también a Cami, obviamente, pero siempre por el acompañamiento y por la verdad que esto es muy importante. Y que venga justamente al lado de ellos, lo hace el doble, especial. Así que sí, inmensamente agradecida. Y bueno, a disfrutarla ahora.